Comunidad Radio, toda música La letra tan fuerte, tan cruda y el proceso mismo del videoclip porque es la destrucción de una familia pareciera ser que dentro de ti hay destrucción para toda la vida ¿sabe qué te voy a llevar? si salgas ya fuertes declaraciones no, al contrario hay mucha vida dentro de mi vida hay mucha, mucha felicidad en este momento pero como lo dije hace rato la inspiración me lleva por un lugar y si hay que ponerle drama a las cosas le ponemos sangre y toda la cosa este video habla de los remordimientos como se manifiesta el remordimiento en diferentes aspectos y bueno yo lo he vivido y espero no volver a vivir nunca más un remordimiento pero creo que la música de Camila sirve muchas veces para la gente que no sabe cómo o que no tiene ese grado de sensibilidad y quiere decirle algo a alguien y de repente una canción puede sacarlo de ese problema y pedir perdón es una cosa bien complicada porque es el ego el que está ahí hablando y convenciéndote que no lo hagas y creo que la música y esta canción creo que puede hacer que ese ego disminuya y esa situación se soluciona ¿no te gustaría escribir una telenovela? este... pues creo que cada disco es una telenovela esta conferencia está siendo transmitida vía streaming para varias partes de la república y del mundo alguien nos va a contar un poco más al respecto hola chicos bueno contarles primero que nos están viendo Venezuela, Argentina, España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México y muchos lugares más nos piden si les pueden mandar un saludo a todos sus camileros claro a toda la gente que nos está viendo y escuchando desde los distintos países les mandamos un saludo con mucho cariño y esperamos visitarlos pronto con la gira y por otro lado tenemos a Cintia que ganó por parte de Spotify para venir a vernos y tiene una pregunta para ustedes hola Cintia ¿por qué nunca salió el video de Yo Quiero? porque... qué buena pregunta ¿por qué nunca salió el video de Yo Quiero? y la verdad es porque no nos gustó lo hicimos, lo filmamos y no nos gustó y decidimos, preferimos que una canción fuera como la creamos y que el video no ensuciara esta parte con todo respeto a quien lo haya hecho muchas gracias es como, hoy es mi cumpleaños y es como hermoso tenerlos aquí en vez de cantar las mañanitas digan no al bullying caballero que pase y le damos un abrazo este va a ser el titular crack el grande ¡elegante! 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 ¿ed, oye? si es que se se dejemos divertido pero no tanto Señor Lucas Que tu recuerdo arde Gracias señores A cada vez que la hago por favor A su izquierda por favor A su izquierda por favor A su izquierda por favor Que no otra vez Llego a esperarte